Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos aquí en Papás Participando. Nos da mucho gusto, hemos iniciado un ciclo escolar nuevo, ya estamos en clases, ya estamos nuevamente en nuestras actividades, han quedado atrás de las vacaciones y pues nos volvemos a incorporar a este ritmo de nuestra vida cotidiana y por supuesto en el que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Soy Leopoldo Brito y me da mucho gusto que nos acompañen aquí en Papás Participando. Hoy tenemos como invitada a la maestra Luz del Carmen Flores García, ella es maestra en educación familiar. Luz, bienvenida, así como lo ven de joven, es una maestra que tiene una gran especialidad y una trayectoria muy importante y con ella vamos a platicar precisamente acerca del tema de cómo estudiar, ahorita que estamos iniciando el ciclo escolar nuevo, cómo estudiar con nuestros hijos y cómo ellos también tienen que poner en práctica sus habilidades para poder estudiar. Para quienes están en los primeros, en el primer grado de la secundaria, todavía traen la reminiscencia de la primaria, pero quienes ya están en el segundo y tercero y que van hacia la preparatoria, que van hacia su nivel profesional o una carrera técnica, están ya en otra dinámica. Pero aquí, ¿qué es lo que empezamos nosotros a ver? ¿Qué nos vas a estar recomendando? Porque venimos de una forma de estudiar, a lo mejor todavía hay algunos que en el segundo y tercero y secundaria todavía traen esa forma de querer estudiar, cuando hoy ya estamos en otra dinámica. Claro, así es. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema súper interesante y como dices, ahorita que empieza un nuevo ciclo escolar, es una nueva oportunidad para aprender nuevas cosas, no solamente los alumnos, sino también los padres de familia, que son un elemento súper importante en el proceso de la educación. Claro. Y sobre todo, bueno, pues sí me gustaría como recordar y retomar la parte de que el proceso de educación, pues es un proceso integral en el cual no solamente, así como aprendemos muchas cosas de diferentes materias, pues también la parte de los educadores, pues es a través de un proceso integral, ¿no? En el participan los padres de familia, los maestros, nuestros mismos compañeros, ¿no? Tutores y quienes finalmente estén en contacto con los alumnos, ¿no? Vamos por partes. El primer punto es, ahora que estamos en secundaria, los maestros nos dicen tarea. Pero ya no es un maestro como era el de la primaria, que éramos a lo mejor uno o dos maestros. Entonces, ahora son 10, 11 disciplinas quienes nos dan una serie de tareas, 12 tareas me tengo que llevar a mi casa. Y entre ellas algunas es, oye, nos vemos en mi casa para hacer la tarea juntos en equipo, ¿qué papel juegan los compañeros, qué papel juego yo y después qué papel van a jugar los papás? ¿Por dónde empezamos, Luz? Pues si quieres empezamos por los papás, ¿no? Vamos, creo que es bien importante recordar que, bueno, ahora en la actualidad, pues hay muchos papás que trabajan, hay papás que no están presentes en casa. Sin embargo, no por eso debemos desvincular la responsabilidad que para ellos significa, ¿no? Ellos son responsables de estar al pendiente de lo que sus hijos necesiten, de dar un acompañamiento, ¿no? Y creo que también es muy importante que existe un sesgo generacional en donde a veces también hay ciertos papás que dicen, híjole, yo los temas de secundaria ya no les sé tanto. Entonces, ahí también, pues es como un doble esfuerzo, tanto de los alumnos, en que si no lo sé, lo pregunto en clase, y para los papás en estar interesados en, bueno, si no lo sé, lo investigo. Hay dos cosas ahí que te quiero, mejor, un poco interrumpir. Primero, si no lo sé, no le puedo ayudar, y estoy angustiado como papá de cómo le ayudo, porque no soy biólogo y tiene una tarea de biología o de química, o soy abogado, pero le puedo ayudar en civismo, etc. Entonces, un punto es el contenido. Y un segundo es, ahora sucede con la tecnología. Yo he pasado por mi casa y de repente veo a mi hijo que tiene ahí un dispositivo, le digo, oye, deja de estar, estoy viendo la tarea, estoy comunicándome con alguien. Entonces, ahora tenemos que vincular nuestras tareas, ya no a un cuaderno, como lo hicimos en muchas generaciones, sino a un dispositivo móvil o a la propia computadora. ¿Ahí qué pasa, Luz? Pues mira, también hay que, bueno, la tecnología es una herramienta súper importante y muy buena, ¿no? Muy buena cuando se sabe utilizar adecuadamente. Y creo que también ahí la participación de los padres es muy importante, en que ellos guíen, en que ellos también se involucren, ¿no? A lo mejor antes iban a la biblioteca con ellos quienes tienen la oportunidad, ahora pues están los medios más a la mano, ¿no? A lo mejor nos ahorra tiempos, pero también es importante dar una guía en donde a ver qué estamos investigando, ¿no? Y evitar que también se desvíe el tema, que muchas veces sucede, ¿no? Empiezas a buscar una cosa y te vas hacia otra y otra, ¿no? Entonces, por eso es importante el acompañamiento, la guía de los padres, y también que ellos se sientan parte de, ¿no? O sea, en vez de que esto signifique un obstáculo de comunicación entre los hijos, al contrario, ¿no? Creo que también es una oportunidad como para los padres, para que lo que no sé, pues lo investigo, me acerco, aprendemos juntos, ¿no? Y dar ese espacio para hacerlo. Somos padres de familia, nos están viendo aquí también algunos padres de familia, maestros, y por supuesto los chicos, pero ahí está mi tarea de química, y no soy químico. ¿Qué hago? ¿Le ayudo? Él tiene que empezar o ella tiene que empezar a investigar solo, entra a internet, empieza a buscar, le acerco libros, ¿cómo le van haciendo? Pero sobre todo una cuestión que es muy importante también, la hora. Sí. Porque la hora de la tarde es llegar, comer, vengo cansado, hice deportes, la televisión, me quiero distraer con otra cosa, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerle? Y sobre todo una materia que dices, ¿cómo le ayudo? Claro, sí, sí, hay materias en las que uno, pues no es todo lobo, ¿no? Y entonces a veces necesitas involucrarte un poco más. Pero sí es importante, en primer lugar, hacerle conciencia a los hijos de que, o sea, sí, yo te voy a acompañar, pero también es tu responsabilidad que si no lo sabes lo preguntes en la escuela, ¿no? En la clase, que traigas los libros, o sea, lo necesario para que puedas estudiarlo, ¿no? Y ahí es esa parte de crear la conciencia de para qué te sirve esto, ¿no? De generar esa parte del valor de la educación, de una motivación pues intrínseca, ¿no? O sea, que va más de adentro de, hay que darle un sentido a cada una de las cosas que realizas y para que ellos también vean esa necesidad, ¿no? Porque yo como alumno empiezo a hacer la tarea y de repente viene mi desesperación, a mí no me gusta la química. Yo quiero estudiar música, yo quiero estudiar derecho, yo quiero estudiar otra cosa, pero la química, la biología, hay quienes dicen, la historia no es lo mío, mi esposa no le gusta, es química. Entonces, ¿qué papel juegan aquí los papás? Porque el chico en ese momento que va descubriendo que no es parte de su vocación, pero es una obligación porque es una asignatura que tenemos en el plan de estudios. Claro, creo que también ahí también es muy importante la comunicación que puede existir con la escuela, ¿no? Con los mismos profesores, de pedir el apoyo, o sea, sabemos que cada quien se dirige muchísimo más a ciertas áreas, ¿no? Y como dices, aquí a quien le gusta la historia y a quien le gustan las ciencias químicas, biológicas, y entonces, y no es nuestra obligación saber de todo, ¿no? Como padres de familia, también hay que aprender a aceptar y decir, bueno, a lo mejor esto no lo sé. ¿Qué tanto puedo ayudar a investigar y qué otra cosa me puedo acercar con la misma escuela y pedir ese apoyo? Oiga, maestro, mi hijo no le está funcionando de esta manera o no ha entendido bien este proceso, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿tú recomiendas que los papás vayamos a la escuela y hablemos con el maestro o con la maestra de aquella asignatura que aparentemente es complicada, es difícil, le cuesta trabajo por alguna circunstancia, para que le ayude, para que le dé clases extraordinarias? Sí lo sugiero, ¿no? No sin antes ver, o sea, las alternativas de yo, a ver, me involucro un poco, a ver qué puedo entender, y si de plano sí es algo que yo no entiendo, pues ya me acerco con el maestro, ¿no? Pero creo que también en esa parte de que el alumno, de que los niños, los hijos, vean el esfuerzo que un padre puede estar haciendo, pues también es parte de, ¿no? Es un aprendizaje. Agotar todas las posibilidades antes de decidir qué hacer para ayudarle, para que no entremos en una desesperación. Me decía otra colega tuyo en alguna ocasión, uno es el papá, no es el maestro, porque luego viene la cuestión, yo sé de la materia y me quiero meter a darle clases y entonces entramos en un conflicto porque el maestro, la maestra, la da de una manera, explica de una forma, yo la vi de una manera y la quiero enseñar, y entramos en un conflicto. Exactamente, sí, a veces suele pasar eso, que uno es experto a lo mejor en ciertas cosas, pero no hay, así como maestro se pide que no se le quite la responsabilidad a los padres, también como padres, hay que no quitarle la responsabilidad a los maestros, ¿no? Entonces, lo que esté en mis manos, lo puedo hacer, pero cuando ya no, o sea, sí pedir el apoyo del maestro, tener esa comunicación, porque hay muchos padres de familia que ni siquiera se paran, ¿no? En la escuela, pasa un ciclo escolar y al principio, cuando lo fuiste a dejar la primera vez, y al final de año, cuando vas a recoger la boleta, pero todo el demás tiempo, hay una ausencia. Se olvidan, no saben, sí, de esos papás, les llamamos papás depositarios. Entonces, ahora, estudiar en compañía, porque de repente, ya sea por un trabajo en equipo, hay que hacer alguna tarea, o hay que estudiar, de repente esos reunirse, se convierten en fiestas, en relajo, en voy a casa de mi amigo, voy a ver a la chica que me gusta, al chico que me gusta, entonces, se pierde un poco, y en cambio, yo he escuchado a algunos que dicen, oye, si es la persona que es más hábil en esa materia, acércalo, es mejor que se acerque. ¿Tú qué piensas, entonces? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Luz, ahí? La verdad es que sí, creo que es como todo, cuando uno empieza a estudiar con pares, se genera un vínculo, te entiendes, hablas el mismo idioma, creas esa alianza. Y sí, es muy importante ver también con quién se junta, y es parte también de la formación. Parte de esa formación. Bien, parece que nos están llegando algunos comentarios en chat. Vamos a escuchar qué es lo que nos están preguntando. Así es, Leopoldo. Bueno, tenemos algunos comentarios de las personas que nos están viendo aquí por DGSTV. Nos comentan, algunos chicos no les gusta que los ayudemos, se sienten algo incómodos. Otro es, nos preguntan, ¿qué pasa con los chicos que, bueno, quieren estudiar escuchando música a todo volumen? ¿Es bueno o es malo? Luz, a ver, ¿qué nos dices? Ok, bueno. Algo habíamos atado a la primera. Sí. Si quieres abundar un poco más para contestar, y luego nos vamos a la música. Claro, sí, sí, que también es un tema importante. Pues, bueno, sí, puede ser que habrá algunos alumnos, y bueno, esto es un proceso, ¿no? Cuando eran más pequeñitos, estábamos más tiempo ahí con los hijos, y esa atención que se les daba, pues, a veces llega a ser como, pues, lo necesario, ¿no? Para que ellos más adelante vayan generando sus propios procesos de aprendizaje, de estudio, pero yo creo que a lo mejor puede ser que no se les ayude, pero sí estar al pendiente, ¿no? Hay quienes, pues, ya lo viste, lo hace bien, tiene buenos resultados, pero tú, es importante que sientas ese acompañamiento y que sepan que como, o sea, como que los hijos sepan que en cualquier momento que se les cruce algo, alguna situación que pueda ser un obstáculo, pues, está ahí, ¿no? El padre de familia. Entonces. No dejarlos solos al 100%, creo que es un proceso, ¿no? O sea, entre más pequeñitos, más tiempo estás con ellos. Pero como van creciendo, y en esta etapa de secundaria, a lo mejor puede ser que no estés ahí sentado todo el tiempo, pero sí de, oye, la tarea, oye, no gustaría. Papás, aprendamos a dejar a nuestros hijos solos haciendo la tarea, porque cuando lleguen a la universidad tendrán que ser completamente solos. Y sí ayudarlos en la medida de lo que los necesiten, pero también, hijos, díganos qué es lo que necesitan, en dónde se atoran, porque a lo mejor hasta desde ir a comprar alguna cosa o acercarles alguna información de alguna otra manera que ellos no puedan, quizás podemos ayudarlos para ir entendiendo este proceso de maduración, ¿no? Claro, creo que va con base en los resultados también que vamos viendo. ¿Qué vamos adquiriendo? Ajá, ¿qué vamos adquiriendo? Luz, el tema de la música. Sí, 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 también. El tema de la música antes era a través de la radio, luego ponías un disc, un CD, pero ahora ya tienes completamente el aislamiento, ahora con tus audífonos traigo mi Spotify y estoy escuchando mi música por completo. ¿Qué pasa ahí? ¿Es conveniente, no es conveniente? Pues mira, no es malo escuchar música, sin embargo sí hay que saber qué tipo de música y sobre todo a un volumen moderado. Correcto. Creo que cuando nosotros tenemos activos nuestros sentidos, pues también permite que aprendamos de diferentes maneras, nos estimula, pero hablando ya del momento de hacer la tarea, podemos tener el radio y no precisamente los audífonos, porque justo eso hace que estés como más enfocado a lo que estás escuchando, a lo que realmente estás haciendo. Puedes poner tu radio, es un poco alejado, a un volumen moderado y pues preferiblemente música tranquila, que estimule en vez de alterar tus sentidos. La heavy metal, ¿no? La arrolladora Band de Limón a Los Ángeles Azules tampoco, o sea, sería complicado, a menos que sea clases de música, ¿verdad? Exactamente, de baile. Pero sí, no, no es recomendable. Sí debes de buscar un espacio óptimo y también pues esa parte auditiva, o sea, siempre en un tono moderado. Me decía en alguna ocasión una pedagoga también, no sé si coincides tú con ella, la música clásica o la música instrumental, el jazz así muy suave, es estimulante en ciertos niveles, porque independientemente de que cada persona somos diferentes, hay gente que se distrae muy fácilmente, se distrae muy fácilmente y hay gente que sí es, a pesar de que la música está atento, entonces, para poder ir descubriendo cómo es cada uno, ¿no? Entonces, ese tema de la música, ¿verdad? Claro, sí, o sea, sí, sí es este, no es malo, como te mencionaba, ¿no? Hay a quien le gusta, ¿no? Y tener como algo para no sentirse solo, ¿no? Sentir acompañado, pero en un tono moderado y en el sitio, pues música que realmente en vez de alterar tus sentidos, distraerte, te logre un proceso de concentración. De hecho, en los trabajos, cuando uno llega a ciertas oficinas, también hay música así muy suave, tonos muy agradables, en general, y ya en lo que es en lo particular, bueno, pues uno ya pone su música, pero bueno, chicos, si les gusta la música estridente, yo creo que es mejor escucharla después de haber hecho la tarea, porque si no, lo contrario, difícilmente se van a aprender fórmulas o países, y habrá que reflexionar algunas cosas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algo más que tengamos en el chat. Sí, tenemos aún otra pregunta, nos comentan, ¿qué tanto influye el color de la habitación donde estudio? Porque nos mencionan que le habían hecho el comentario de que depende del color, también es como se siente, como aclimatizar su zona de confort de estudio, ¿es verdad? ¿Qué nos dices de esto, Luz? Así es. Lo he escuchado para las comidas, ¿no? Sí. Pero ahora para estudiar. Pues en general, digo, yo creo que también no solamente ni de las comidas, ni en el tiempo del estudio, pero hay espacios en los que nos hacen sentir como más tensos, más presionados, y dar el espacio óptimo, sí sería en un ambiente en donde haya luz, donde entre la luz solar, ¿no? Cuando ya se vaya el sol, pues que sí haya la iluminación adecuada, para que ellos puedan poner atención, para que puedan sentirse en un ambiente tranquilo, ¿no? Creo que son diferentes factores que uno debe tomar en cuenta, y entre más óptimo sea el espacio, lo de la música, ¿no? Que sea un lugar silencioso, que no haya televisión, porque también es otro aspecto. Otro distractor también. Hay quien está ahí trabajando y viendo la televisión, pues tampoco es lo ideal, ¿no? Mucho tiempo al mismo tiempo. Ajá, también. Mucho tiempo, a menos que sea de tarea, que estés haciendo alguna conversación, pero el tema de las habitaciones es importante porque, claro, tampoco vamos a estar cambiando el color de la habitación cada rato, ¿no? Sí. Se hace un secundario, le cambio de este color y pase a tercero y no, 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 es medio complicado. Pero quizás la iluminación. Sí. Arreglar un poco, porque el tipo de luz, ¿no? El tipo ya sea luz cálida o luz blanca, para poder leer. Sí. Una es para leer documentos, para leer papel, para leer mis apuntes, y la otra es estar en la computadora, porque ya la computadora de suyo ya destella cierta iluminación. Sí. Entonces, algunas recomendaciones de los oftalmólogos era el uso de lentes, precisamente porque empieza a generarnos la vista cansada, y también las posiciones de la mano cuando empieza uno a teclear. No es lo mismo en el teclado de una PC que en el de una laptop. Entonces, ¿cómo se va uno doblando las manos? Uno no se da cuenta hasta el paso del tiempo. La posición para sentarse, el escritorio, hacer la tarea encima de la cama, por ejemplo, ¿no? Sí, todo eso tiene que ver, ¿no? Claro. Las posiciones ergonómicas. Sí, son hábitos, o sea, porque justo no permite ese proceso de respiración, ¿no? Que se higiene realmente tu cerebro como debe de ser, o sea, el estar encorvado, el estar con las piernas cruzadas, ¿no? Todo eso son elementos que son importantes, o sea, ¿qué es lo óptimo? Tener una mesa que te, que llegue a tu tamaño, porque también incluso, bueno, hablando, si hablamos de pequeños, pues a veces también ellos ahí están apenas y pueden, hincados, parados, no saben, Entonces, busca un espacio adecuado, para ellos, ¿no? Entonces, buena iluminación, preferentemente luz natural. Sí. Buena iluminación. Ventilado también, ventilado, ¿verdad? Porque pues eso también permite que se oxigenes, y a lo mejor no puedes tener todo el tiempo la puerta abierta, pues a lo mejor cada hora y media, ¿no? Dos horas, abres tantito que se ventile, ¿no? Y otra vez. ¿Tomar café? ¿Es recomendable? ¿Recomiendas tomar café? Porque se desvela luego, porque es el examen, ya viene el final, lo me voy a extraordinario, hay que tomar café, ¿recomiendas tomar café? Pues a los jóvenes no, realmente no es, o sea, al contrario, porque eso los agita muchísimo más. Hay que recordar también que ellos están en un proceso de adolescencia, en donde están sufriendo y viviendo varios cambios, que a veces uno no logra identificar, oye, ¿qué me hace mejor que no? A veces cuando toman mucho refresco, también están muy activos, ¿no? La coca, que también dicen que hay que tomar para mantenerte despierto, pero creo que lo más importante es tener una alimentación sana, ¿no? Y no solamente un día antes del examen, sino siempre. Ese es otro punto, ¿no? Estudiar 24 horas, ¿cuánto es el examen de química, de biología? Ah, es mañana, toda la noche me voy a pasar a estudiar, no se te va a quedar nada, a menos que tengas una muy buena memoria, pero a pesar de eso también es complicado la recomendación de estar estudiando, por eso decíamos en este programa, en este segmento de 6 a 7, estudiar una hora, quizás dos, porque una cosa es hacer la tarea y también irse preparando, hacer la tarea te ayuda a estudiar, ¿no? Sí, exactamente, pues finalmente la tarea es para eso, ¿no? Es como reforzar el tema de lo que has estado viendo en clase, ¿no? Tomar algunos temas, pero no es lo mismo hacer la tarea, como dices, que hacer un examen, ¿no? Donde a lo mejor ya se juntan muchísimos más contenidos, y como mencionamos al principio, ¿no? Ya no es una materia, son 12 materias, Son 12 materias. En donde, pues realmente uno tiene que, o sea, debe ser constante, ¿no? Justo el crear hábitos con los hijos y de estar, o sea, a lo mejor hoy sé que la materia de historia se me dificulta, pues hoy me aviento media hora a leer, ¿no? Ya terminé mi tarea y me enfoco a repasar la materia que sé que se me complica un poco más. Bien, ahora la relación con los maestros, ¿aquí qué es lo que nos recomiendas? Ya nos dijiste al principio, con los papás, estar al pendiente, tratar de no meterse, dejarlo, porque ya no es el, ya no es el chico de, de, la niña de sexto de primaria, ya está en secundaria, ya son 12, 13, 11 materias las que está llevando, dejarlo, que vaya solo poco a poco, cómo lo voy ayudando, en qué medida puedo yo apoyarle en algunas cosas, para que poco a poco se vaya siendo responsable de su tarea. Y los maestros, parece ser que el maestro simplemente es, jóvenes, tarea, cuando está acabando la sesión, es lo bonito que uno escucha nada más aquí así, ¿no? Uno cuando es maestro, uno sí se, pero se aloca dando tareas, pero en cambio el chico nomás, de que oye, ching y fin de semana, ¿no? Y como ya no es primaria, porque la primaria, luego te respetaban, te dejaban el fin de semana, aquí ya no, aquí es más complicado. Así es, bueno, pues también ahí los maestros, es importante, pues considerar esto, ¿no? Que no es una materia, son 12 materias, que también es, que la, pues la cantidad de trabajo, debe ser realmente proporcional, a lo que yo quiero que él aprenda, ¿no? O sea, que realmente haya una relación injusta, pues toda esa parte del aprendizaje significativo, que es importante, ¿no? Generar esos aprendizajes, en donde ellos logren ver la importancia, de lo que yo les estoy enseñando, ¿no? Sobre todo en materias, como que ellos empiezan a experimentar, sobre todo en primero y secundaria, que a lo mejor antes no llevaban química, ahora ya la llevo, este, biología, ¿no? Física, historia, literatura, ya en detalles, ¿no? Exactamente, que te vas enfocando, o sea, uno tiene que aprender a enamorar a los alumnos, de las materias, porque si no. Es muy importante, enamorar al chico de las materias, yo recuerdo a mis maestros, yo creo que mucha gente se los ha preguntado también, yo doy clases también en maestría a nivel ya de posgrado, les pregunto a los alumnos, si recuerdan algún maestro que les haya dejado una huella muy profunda, y casi todos referencian la secundaria, porque les tocó un maestro duro, un maestro que sabía muchísimo, y que los hizo sufrir demasiado, pero que realmente aprendieron, y el conocimiento lo llevan hasta el nivel en el que se encuentran, que de repente les puede ser, o de aplicación directa, o al menos de cultura general, ¿no? Así es, sí, yo también lo recuerdo, lo comparto, o sea, yo, bueno, estudié ciencias de la educación, a lo mejor mis áreas han estado más enfocadas a las áreas sociales, pero a mí me encantan las matemáticas, por el maestro que tuve, y fue el que me dio los tres años en secundaria, y es algo, o sea, son de esas cosas que, como dicen, lo que bien se aprende jamás se olvida, es importante, ¿no? Que tú le enseñes a uno sensibilizarlo, oye, ¿para qué te sirve esto? Tener esa paciencia, ¿no? Y no solamente, creo que la parte profesional de un maestro, es entender que es una vocación, Es muy importante. Y que cuando uno realmente disfruta de lo que hace, de esa parte de enseñar, entonces logras empapar y enamorar a los alumnos de lo que tú estás enseñando. De acuerdo con el modelo educativo que hoy tenemos, pues así es como se han presentado las cosas, pero terminamos casi prácticamente nada más recapitulando algunas cosas, porque la tarea es importante para que la podamos reforzar. He conocido personas que viven en otros países en Canadá, por ejemplo, donde decían, no se deja tarea, salvo que no hayan terminado todo en clase. Entonces, o sea, todos se tienen que agotar en clase. Entonces, cuando escuché eso, decían, mis hijos, vámonos a vivir a otro país, ¿no? Porque ahí no dejan tarea. No, pero la responsabilidad es tener que aprender. ¿Con qué podemos ir recapitulando? ¿Qué podemos ir recomendando al final para papás, maestros y alumnos en este tema, Luz? Pues yo creo que hay todo un proceso de aprendizaje importante para todos, ¿no? Empezando por ahí. Es importante también que se busquen los espacios adecuados, que se tenga una alimentación adecuada, que haya comunicación entre los alumnos, los padres y los maestros, porque esto es lo que va a generar un vínculo más fuerte entre ellos, ¿no? Así también como toda la parte de estar al pendiente, de generar esos lazos cercanos entre ellos, entre papás, entre los alumnos, y recordar que la formación es parte, es un proceso integral, ¿no? Es un proceso integral en el que intervienen todos, ¿no? Los alumnos, los compañeros, los maestros, y que más allá de los conocimientos y el contenido que podamos aprender, se deben aprender los valores que tú debes de fomentar en tus hijos, de querer ser alguien mejor, de querer trascender en cada una de las actividades que ellos realizan. Entonces podríamos decir, la tarea no es una maldición, no es un castigo divino, no es la piedra que trae el pipi la cargando. La tarea finalmente tenemos que verla como esa extensión del conocimiento que nosotros nos estamos llevando de lo que estamos aprendiendo en el aula, llevarlo, pero no llevarlo a la casa como un lastre, sino para ir reforzando esto que hemos venido aprendiendo, ¿no? Así es, sí. Ese es el papel fundamental, ¿no? Exactamente, reforzar lo que yo ya he venido aprendiendo, y que a veces hace falta pues practicarlo, ¿no? Que muchas veces eso es lo que hace la tarea, o sea, practicas lo que aprendiste en clase. Ahora, un punto que se nos estaba yendo y que también me parece que es importante, y hemos hablado del papel de los estudiantes, de los jóvenes, cómo ir creciendo y madurando en ello, hemos hablado del papel de los papás en este proceso de acompañarles, de ayudarles, no de meterse, no de hacerse las tareas, porque también hay quienes todavía les quieren hacer sus tareas, sus maquetas, ¿no? Se quedó dormido, y le voy a hacer lo que no pudo hacer, es su responsabilidad, ¿no? Y luego, obviamente, los maestros dejando la tarea, sabiendo la importancia y responsabilidad que significa ello, pero la hora, hemos hablado también del espacio, pero la hora, nosotros decíamos de 6 a 7, ¿crees que la hora sea conveniente para los chicos adolescentes? Para los niños era, los pequeños era, hago la tarea y ya tengo derecho a ver la televisión, tengo derecho a ir a jugar, tengo 8 actividades, pero en el caso de los adolescentes, los que ya están en la secundaria, los que ya están en ese proceso de ir aprendiendo y madurando para llegar a su siguiente etapa, ¿esa hora es conveniente? ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas? Bueno, también tenemos en cuenta que hay secundarias vespertinas, que entonces la hora de la tarde, pues no, quizás sean las menos, pero entonces, ¿qué hacemos ahí con el tema de la cuánto recomiendas y cuáles serían los horarios, tanto por la tarde como por la mañana, ¿no? Pues sí, yo creo que también recordando que ahí también está parte de, pues de que no es solamente una tarea, que son varias, a veces no, en una hora no lo logras completar, pero sí dar ese espacio, yo recomiendo en un horario, como dices, de 5 a 7, ¿por qué? Porque ya regresé de la escuela, ya tuve la oportunidad de comer, ¿no? A lo mejor tomo un descanso, ¿no? Hay que evitar la parte de la dormida, porque a veces también eso se puede alargar, ese tiempo, ¿no? Entonces, y sobre todo en esta etapa adolescente, en donde a lo mejor los chicos o quieren dormir o quieren estar todo el tiempo activos, ¿no? Entonces, sí hay que buscar ese espacio, sí tener esos horarios, o sea, tener horarios para hacer la tarea, y tampoco dejar que se prolonguen hasta en la noche. ¿Por qué? Porque, pues es, vas ya más tarde, pues también deben de ir ellos, como que su cuerpo, pues bueno, ya ceno, preparo mis cosas para el siguiente día, y me voy a descansar, ¿no? Entonces, sí hay que... Eso que dices, creo que es muy bueno, porque si nos damos cuenta que, a la hora de esta transición en la que ya estamos en la secundaria, con horarios de materias que te pueden tocar de uno o de dos horas máximo, dependiendo a lo mejor luego los talleres un poco más, pero de esas horas, si yo me voy disciplinando para que hoy que tuve mi tarea de biología, o mañana que la voy a hacer la de música, o cualquier otra disciplina, le dedique casi, si no al mismo tiempo, por lo menos vaya armando mis horarios para mis tareas, ¿no? Así es. Porque si no, lo contrario, quiero hacer todo en una sola tarde, o lo dejo todo para un fin de semana y es complicado, Exactamente, hay veces que te da oportunidad de, bueno, adelanto tarea, ¿no? Si hoy me tocó español, pero mañana no me toca, pero pues si hoy todavía tengo tiempo, pues de una vez, ¿no? Porque no sabes si el día de mañana la tarea que te dejen, pues a lo mejor te va a requerir más tiempo, ¿no? Entonces, entre más organización, entre cumplan, entre más horarios marcados tengamos, este, eso nos va a ayudar, ¿no? Es parte del crear hábitos, y que incluso si termino mi tarea antes, pues ahí tengo ese espacio para ponerme a repasar aquello que no he, que no logre, bueno, que se me dificulta un poco más, ¿no? Que me hace falta seguir reforzando, ese es el momento ideal, ¿no? Y es crear, es parte de la disciplina que se debe de ir generando, y no solamente cuando son adolescentes, sino desde que empiezan, ¿no? O sea, es desde pequeñitos, ¿no? Y se crean hábitos. Y creando esa disciplina, me decía una vez una persona, hijo, yo ya quiero trabajar porque ya en trabajo ya no te dejan tarea. Y dice uno, no, no es cierto, ¿no? O sea, no es la tarea que uno se lleva así, a veces se le lleva uno a la casa las preocupaciones del trabajo, pero son preocupaciones para resolver una serie de cuestiones. Este tema de la tarea también es un tema formativo, independientemente que haya que cumplir con la asignatura, podríamos concluir también diciendo que es un tema formativo, Claro, claro, es un tema formativo y que va completado de muchas cosas, ¿no? De hasta generar ambientes para todo, ¿no? O sea, desde cuando empiezas a considerar el ambiente, pues también lo piensas, bueno, y cuando sea la hora de la comida, pues tengo mi espacio para comer y no con la tarea aquí, que eso también es bien importante, ¿no? A veces uno dice, ay, aquí estoy comiendo, ¿no? Y, o sea, hay horarios para todo, ¿no? No recomiendas estar comiendo, tomando nada, ¿verdad? No, podemos tomar agua, ¿no? Eso es recomendable, pero el estar comiendo, no, porque finalmente también, pues toda la energía se concentra en el estómago, claro, ¿no? Y entonces no permites, por eso hay horarios, ¿no? Hay horarios, llegas de la escuela, comes, ¿no? Quienes tienen esa oportunidad de luego llegar y comer, pues adelante, que lo hagan, después a lo mejor puedo tomar un tiempo para descansar, y después ya, de cinco a siete, yo ya sé que en ese horario me voy a dedicar a hacer. Sobre todo comer encima del equipo de cómputo, lo hacen en la oficina, lo hacen en trabajos de esa pésima costumbre, y empieza a caer comida en los teclados. Yo recuerdo que la gente de sistemas, cuando llevas tu máquina a reparar, lo primero que encuentran es alimento entre el teclado. Así es. Es que sería quizás lo menos grave porque sí daña, lo peor es que se te voltea ahí el café, el agua, el refresco, y ya te dañó por completo el equipo, ¿no? Tenemos otros comentarios a través del chat, los escuchamos con muchísimo gusto, gracias por comunicarse con nosotros, ¿de qué escuela nos están llamando? Aquí Juan nos hace un comentario, dice, yo les recomiendo un descanso y una pausa de entre 10 y 15 minutos para poder seguir estudiando. También Rubén nos comenta, yo tengo mi propio espacio para poder estudiar, y también Joel nos comenta, bueno, nos pregunta, que si hay algunas técnicas que recomienden para poder memorizar más rápido el tema que, bueno, que me dejen en la escuela. Qué bueno que tiene un recreo para estudiar, eso es bueno. Claro, sí, sí, también darse ese espacio, a lo mejor hasta levantarse, caminar, ¿no? Que también a veces uno está ahí entumido, a veces te tensas demasiado estar en la computadora, hay quienes adoptan una posición incómoda, entonces pues sí, el darse un espacio, sobre todo también por el tiempo que le estamos dedicando a la tarea, que a veces, como te decía, no es una hora, a veces se alarga muchísimo más, entonces sí es bueno dar esos espacios, levantarte cinco minutos, tomar agua, ¿no? Dar la vuelta, que te dé un poco el aire, correcto, eso es muy bueno, qué bueno, pero este tema, ¿qué nos ayuda a estudiar? Hay muchas técnicas que los pedagogos nos sugieren, desde grabar las cosas y estar repitiendo, pegar las cosas en la recámara, despiertas, y lo primero que ves es eso, o sea, ¿qué recomiendas? ¿qué técnicas? Claro. Depende de la materia, ¿no? Depende de la materia, depende también del joven, ¿no? Del adolescente, porque, bueno, y todos lo sabemos, cada quien tiene su manera, por ejemplo, yo soy muy visual, entonces yo, aunque tenga que transcribir nuevamente, prefiero, porque eso me ayuda, ¿no? A reforzar el tema, a verlo, a estarlo ahí, este, pues observando, ¿no? Y entonces eso me ayuda a retener, ¿no? ¿Qué recomiendo? Creo que la parte de la música también ayuda mucho, ¿no? Cuando uno trata de memorizar, es importante, y sí, como dices, cada materia tiene lo suyo, a lo mejor hay cosas que se tienen que memorizar, por ejemplo, pues a lo mejor las, en geografía, ¿no? Los estados, ¿no? Todo eso, pues que tienes que aprender las capitales, bueno, pues ahí sí es memorizarlo, identificarlo, pero pues también buscar algunas otras estrategias, como de hacer un resumen, de hacer una síntesis, como bien decían, ¿no? También los acordeones, ¿no? Ayudan, 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 exactamente, no lo saquen, en la hora del examen, pero es una manera de sintetizar, de volver a repasar, de escribir, transcribir lo que ya habías aprendido, y hacer, este, generar, pues, algunos vínculos, ¿no? Que también es importante. Sí, esto de que cada quien tenga su propia técnica para hacerlo, es la que te va ayudando, yo recuerdo inclusive que una maestra nos decía, a veces que tus propios compañeros se pongan a dar clase, cuando se reúnen en equipo, que alguien dé la clase, entre iguales, que son los compañeros, ayuda muchísimo, o que traigas a un compañero más avanzado de grado, inclusive de preparatorio de universidad, y te dé la clase, no estamos hablando de clase extraordinaria, porque ya cuando tus papás dicen, oye, necesitas una clase, o tú mismo lo estás pidiendo, porque necesitas una clase extraordinaria para inglés, o para, este, cualquier otra asignatura, pues, ahí la necesidad, hay que buscar la ayuda, este, todos lo hemos tenido que ocupar en alguna ocasión, pero, que, que alguien te ayude, de tu mismo, este, de tus mismos compañeros, es bueno, ¿no? Eso también ayuda bastante, ¿no? Así es, sí, que era lo que comentábamos también hace rato, o sea, creo que sí, esa parte de, pues, estás con alguien que habla tu mismo idioma, ¿no? Y que también escuchó lo mismo que escuchó la maestra, a lo mejor a ti se te pasó algo, pero a tu compañero no, y entonces, que él de la clase, ¿no? Uno es hábil en algunas cosas, y a lo mejor él no es en eso, entonces, pues, compartir es parte de compartir el conocimiento, y creo que sí, esa parte ayuda mucho, obviamente, sin, todo tiene límites, todo tiene un espacio, y entonces, sin llegar al relajo, ¿no? Este, pues, ¿para qué nos estamos enfocando? Para estudiar, vamos a hacerlo después de eso. Para poder aprender, claro, aprender, aprender jugando, me acordé de un programa de televisión, que a lo mejor ustedes han visto, quienes ya estén en tercero de secundaria, y que estén por, por entrar al nivel profesional, el caso del Instituto Político Nacional, creó a través de sus vocacionales, de sus CETIS, este programa de televisión, a la Cache Cache Porra, que es un programa, este, buenísimo de competencia entre varias escuelas, yo cuando trabajé en temas de medios, también en RTC, me tocó irlo a ver, y es un programa donde compites, tanto en habilidades físicas, como de conocimiento, y entonces, ahí la física, la química, la biología, la economía, entran en juego, y entonces, ahí sí es como si jugaras el maratón, donde la ignorancia se va quedando, pero compites escuela contra escuela, me parece una muy buena forma de poder aprender, inclusive, hay un maestro que me decía, yo se los dejo para que lo vean, porque se animaban más los chicos ahí, y entonces, empezaba a entrar en juego, si se o no sabe, no sabe, está contestando mal, ¿no? Eso ayuda también. sí, creo que, bueno, y también esa tareas también de los maestros, ¿no? De cómo les estoy enseñando, que les genere esa, también la cosquillita de investigar, bueno, y cómo más, ¿de qué otra manera podemos aprender? A lo mejor sugerimos eso, algunos maestros que lo dividen el grupo en dos partes, y hagan la competencia, y entonces, a lo mejor en el auditorio, en el salón de clases, sí tuve un maestro ahorita que lo recuerdo que hizo eso, y se volvió una competencia muy activa, porque entonces, te preguntaba nombres de personas, hechos o acontecimientos, y entonces, iba dando puntos al equipo, y el equipo los iban repartiendo, sorteando de tal manera, que entonces, podías subir puntos, para el que andaba más bajo, se los pasaba, sobre si no, el que exentaba, pero encuentras formas o mecánicas, entretenidas, divertidas, apoyadas con la pedagogía, para poder lograr el aprendizaje, ¿no? Así es, sí, o sea, y también, yo creo que los padres de familia, ahora pueden hacer uso de las tecnologías, también en internet, ya puedes encontrar varias herramientas, a través de las cuales, logras generar o reforzar esos aprendizajes. Estos tutoriales, ¿no? Que te van diciendo cómo hacerlo. Ajá, que te dicen que vas reforzando algunos temas, como dices, cada materia es diferente, pero podemos encontrar varios que pueden traer algunos juegos, y entonces vas aprendiendo de una manera lúdica. Qué bueno, pues yo creo que son demasiadas y muy buenas técnicas y recomendaciones, ya de aquí nos han retroalimentado varios de nuestros compañeros, seguramente muchos de ellos estudiantes de varias de las secundarias, que nos pasan sus tips, a lo mejor hay otros más que nos puedan pasar, y nos ayudan muchísimo para reforzar, quizás en otro programa de la serie, nos puedas acompañar, y entramos en otros detalles sobre ello. Sí, ahora sí podemos hacer la última recapitulación o recomendación que quisiéramos darles, a todos ellos, a quienes nos están viendo en este momento en vivo, y quienes nos puedan ver después bajo demanda, y retomar algunas de estas ideas, ¿con qué podríamos cerrar de estas ideas, Lucia, para terminar en las tareas? Claro que sí. Bueno, pues recordar que es importante, ¿no?, el acompañamiento de los padres, de los hijos, y de los mismos profesores, de los alumnos también, de los mismos compañeros que nos pueden generar aprendizajes, el que no veamos a la tarea como un obstáculo, como algo que nos impide realizar otras actividades, sino también es una manera de aprender, de esforzarnos, de aprender mucho más, y de reforzar esos conocimientos que a veces no logramos completar en la escuela, pero que a veces necesitamos practicar, ¿no? Creo que todo es, que la disciplina también es un aspecto bien importante, no solamente en la escuela, sino en general en nuestra vida diaria, y el que nosotros vayamos cumpliendo con horarios, nos va a retroalimentar, no solamente ahorita, sino a lo largo de nuestra vida. Chicos, si necesitan ayuda, pídanla, es más importante, es mucho mejor decir que necesitan ayuda en una asignatura, porque les está costando trabajo, y lograr que los papás podamos encontrar la manera de poderles ayudar, ya sea con un familiar que conoce la materia, o pagando a veces una clase extraordinaria, o quizás al mismo maestro, hay muchas formas y mecanismos para poder hacer esto, y que no se vuelve algo complicado, tedioso, se los dejamos de tarea en esta ocasión. Y bueno, pues muchísimas gracias a la maestra que nos acompaña hoy, Luz de Carmen, que es especialista en temas de educación y pedagogía, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes por habernos acompañado en esta serie de papás participando, donde necesitamos muchísimo poder platicar, acerca de una serie de ideas, de tips, de sugerencias que podemos darles, para lograr que nuestra labor como padres de familia, enriquezca en el hogar, y poder fortalecer la educación de nuestros hijos, y acompañarlos en la escuela con los maestros. Luz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y hasta la próxima aquí en Papás Participando. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 secundarias técnicas por la superación de México México, México